El No Te Quiere Como Yo Te Quiero El Solo Puede Darte Falso Amor Olvídalo Si Puedes Vida Mía No Dejes Que Se Acabe Nuestro Amor Pero Si Tu Lo Quieres Demasiado Posible Estoy Pidiéndote De Más Entonces Yo Me Marcharé Pero Mi Amor Te Dejaré Porque Mi Amor Te Pertenece A Ti Y Tu Cuando Cuéntate Ves Lo Falso Que Otro Amor Es Recuerda Que Puedes Volver A Mi No Te Quiere Como Yo Te Quiero El Solo Puede Darte Falso Amor Olvídalo Si Puedes Vida Mía No Dejes Que Se Acabe Nuestro Amor Pero Si Tu Lo Quieres Demasiado Posible Estoy Pidiéndote De Más Entonces Yo Me Marcharé Pero Mi Amor Te Dejaré Pero Mi Amor Te Dejaré Pero Mi Amor Te Dejaré Porque Mi Amor Te Pertenece A Ti Y Tu Cuando Cuéntate Ves Lo Falso Que Otro Amor Es Recuerda Que Puedes Volver A Mi En La Ig Gestión Para Mi Amor Te Dejaré Al Noher O En Kim nunca Me Flame Gracias.